Quisiera hacer un llamado a todo el barrio que cuiden, que cuiden lo que se hace porque pasamos decenas y decenas de años pasando dificultades con el puente, con el riacho con la basura que se tira todo eso es responsabilidad de todos nosotros y entre todos deberíamos cuidar lo que se hace tengan esperanza que si el pueblo se preocupa se podrá vivir mejor aquí trabajó la Intendencia de Salto con sus funcionarios aquí también trabajó la empresa Vicio aquí también trabajó la empresa Cucó desde Calle Varela desde Calle Varela hasta Yacuí lo que se colocó es una carpeta asfáltica desde Yacuí hasta Pascual Arriague riego bituminoso estamos hablando de casi 20 cuadras un tramo de casi 20 cuadras a lo largo de Calle Sarandí a lo largo de Avenida Solari desde Varela hasta Pascual Arriague reitero, cerca de 20 cuadras que fueron mejoradas hace poco inaugurábamos las mejoras de Calle 33 hoy es Sarandí vamos a continuar de hecho en la jornada de ayer el director de obras de la Intendencia Elvio Machado nos hacía saber que desde la jornada de ayer se está trabajando ya de lleno en lo que va a ser la mejora de Patulé de Calle Patulé que todos reconocemos que se encuentra en mal estado se tomó la decisión de trabajar en esa arteria de circulación desde la zona de la vía o de la gaviota hasta la costanera un tramo también de varios kilómetros en donde se va a estar trabajando y en donde la intención también es colocar carpeta asfáltica pero además de Calle Patulé también se va a encarar un trabajo definitivo en Orestes Lanza en este caso desde Calle Ituzangó hasta Catalina Arriague de Castaños y dentro de poco tendremos finalizado el trabajo que se está realizando en Calle en Avenida en Avenida Arriague y parte de Acuña de Figueroa allí se están haciendo cerca de 300 metros de hormigón y continuaremos